Bueno, como balance de la Mesa Técnica Agroclimática está el que hoy estamos cumpliendo un segundo año de estar en este ejercicio de empoderamiento en el sector agropecuario, donde con estrategias de agroclima podemos mitigar los efectos de los cambios climáticos, de la variabilidad climática que en este momento nos afecta. Pues como grandes retos tenemos ya la ejecución del diplomado en gestión del riesgo agroclimático, que desde la Secretaría de Agricultura y en compañía de la Universidad Surcolombiana vamos a capacitar a más de 265 profesionales, esto con el ánimo de poder vincular a más personas a este fortalecimiento de agroclima, donde más profesionales van a poder entender los boletines que desde el IDEAN se nos envían para atender las emergencias que tanto por invierno o por verano se nos puedan presentar. Se trata de posicionar con mayor contundencia esta serie de reflexiones alrededor de la gestión de riesgo y lo que busca es fortalecer en el sector agropecuario tres tipos de conversaciones, uno alrededor de los temas del conocimiento de esas condiciones de riesgo que afectan al sector agropecuario, a partir de eso el planteamiento de unas medidas de reducción que permitan digamos reducir en alguna medida pérdidas y daños de ese sector agropecuario derivado o de las condiciones de riesgo o de las emergencias y claramente poder trabajar también unos preparativos que le permitan a ese sector agropecuario tener más herramientas para hacerle frente a esas situaciones de emergencias. Todos los actores que hacemos parte de la vida social, económica de nuestro territorio trabajando siempre de la mano, articulados, integrados, identificando las problemáticas, su complejidad y entre todos desde los gobiernos locales, regionales, desde la academia, las universidades, las instituciones educativas, el SENA, desde la prensa hablada y escrita, desde los productores, los empresarios, todos, absolutamente todos, mirando de qué manera podemos entre todos resolver las diferentes problemáticas. ¡Gracias!